La mañana del miércoles 27 de julio, la empresa Comtex Todo en Tecnología entregó importante donativo a la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán en las instalaciones de la Oficina de Enlace en Managua, como parte de la alianza estratégica entre ambas instituciones que busca fortalecer el acompañamiento comunitario intercultural a través de una complementariedad humanista. Y el motivo de esta reunión es hacer entrega a la Universidad Huracán de 2.000 mascarillas para uso interno y esto es por parte de responsabilidad social que tiene Comtex cuidarnos de esta pandemia que aún no ha terminado, siempre preservar la salud de todos los nicaragüenses. Cada caja contiene 50 unidades para un total de 2.000 unidades. En convenio con Huracán hemos trabajado a lo largo de los años y este importante donativo es para fortalecer nuestra unión y seguir colaborando para el bienestar y la salud de todos los colaboradores para que así tengamos más años de vida y podamos seguir trabajando juntos. La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina agradece en nombre de la comunidad universitaria a la empresa Comtex por la donación de estas mascarillas que benefician a toda la universidad para el cuidado y prevención ante la pandemia del COVID-19. En todo este periodo Huracán y Comtex hemos tenido convenios de colaboración los cuales han estado orientados por un lado a compartir conocimiento, por otro lado a unar esfuerzos que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con tecnología. Por parte de Huracán, en nombre de nuestra universidad comunitaria intercultural, en nombre de nuestra rectora Ilenia García, damos las gracias a la empresa Comtex por ser parte de esta colaboración conjunta y que juntos podamos avanzar a seguir contribuyendo hacia el bienestar de nuestros pueblos y la comunidad universitaria. Para Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.